50 estrellas, te la cambio por una de licuadora, guay guay Me van a reportar de hacker, güey No lo veía y le tiré, güey No lo veía y le tiré Y lo maté, güey Me guié, güey, por la mira Por el... No mames, maté a dos A dos de golpe ¿O qué fue eso? Les tiré racimo Uy, aquí también tiraron No, mi chico, güey, no, Lupi Seis chickens Te perdiste seis chickens Y de los mejores seguiditos, sí Seguiditos Muy buenos, han estado No sé cómo hacerle Pues tienes que descargar el Discord, güey Es muy sencillo, güey Si has descargado alguna vez WhatsApp Si has descargado alguna vez Algún tipo de programa para hablar Es exactamente casi lo mismo, güey Muy poca diferencia Taba la paja de pinza Debajo de limón Guau, la moto está volando, güey Oh, my goodness Oh, caja de municiones Ay, caja de municiones Pensé que iba a ser el stopping power ¿Quieres encontrar la caja, güey? Si Oh, fin Apenitas Pipiri, piriri, pipiri, piriri Ahí voy Pipiri, piriri, piriri Ah, ves que sí estás ahí, güey Pero desgraciadamente, señor Señorón Ya es la última partida, güey A ti te hubiera metido en vez de aloni, güey Siempre meto a los que no han jugado conmigo Después ya al final Meto a los que han jugado conmigo Ey, tenga el dinero Es lo que está esperando, Mauri Yo andaba comiendo cagada de la buena Si tenías rato, te hubiera metido a ti primero Antes que el titán Antes que el oni Antes que todos Porque siempre meto primero a los que no han jugado con nosotros Ay, güey Entra y ponle mute Ya no tengas el link Vengo del canal de Tully Bienvenidos, señores del canal de Tully Qué raro No me hostió Pero gracias Bienvenidos, señores Espero se diviertan Hicimos cinco chicken dinner seguidos A ver, sorry Hicimos cinco chicken dinner seguidos Este sexto lo acabamos de hacer en la partida pasada Nos está yendo súper bien Gracias a Dios Vamos muy bonito en reacciones Buenas compartidas Bienvenidos Espero se diviertan Se lo va a seguir muy bien Tully's people Aunque no fue host, pero Bienvenidos Se puso a astral a cuatrimonio Toqué loco, ¿no? Ah, ¿por qué estoy corriendo hacia allá, güey? ¿Dónde es donde tenemos que ir? Estoy yendo hacia donde marcaron Están peleando en la casa Se tiraron Aquí están No le pegué ni una Se metió en la casa Ay, me pegó por atrás Me pegaron por atrás Por las escaleras Me chingaron Bien, no lo dejaron No lo dejé pasar No lo dejé pasar Antes de que haya frenado Bien, yoñi Bien Eso sí Quiso huir de ti Pero Pero el atico tan grande Que no pasa Se atropelló Malditas, pero ni una de sniper Malditas, ya sea cacayotos Ah, yo tengo caja de munición, güey La tiro Yo sí Yo sí Vamos a ver Ese güey se ve solito Se ven dos solitos ahí Chaleco Le repil chaleco Ay Se cayó De dañada Se cayó ¿Vieron? El vato dijo Me suicido, me suicido Le picó F el carro Vamos donde Marcamos Ahí había dos personas Quitan las otras marcas Si pueden Sí Las otras marcas Y esto ya llevo Sí Yo dejé la marca mía Para que sepan Dónde están Los vatos que vimos Ahorita Ya que nos acercamos Nos la quito No están ya No están ya No se ven No se ven aquí Ya me acerco a este A lo mejor Veo, hay un carro Atrás de esto, güey En rojo A lo mejor agarraron el carro Como que están haciéndole Adelante, para atrás Adelante, para atrás Súbete, güey Súbete Le están diciendo Uy, súbete, güey Te repilcha el eco Vehículo inutilizado Esta es la molotov De la muerte Uy ¿Le atiné? No, eh Listón azul Esa pinche granada Está cabrona, güey Esa pinche granada Está cabrona Machín Sí te estantea Bien perrón, güey Sí, de hecho Yo estaba Atrás, atrás, atrás Hasta que volteé Le vi ahí El punto, ¿no? Que no se ve Y rebota, ¿no? Rebota Como que se va Saludos Al voz de Ardillita Mary Saludos, Mefredo Muchas gracias, Joel Wey Love you, brother Muchas gracias por el apoyo A ver, déjame ver Que... Aaron Abraham Muchas gracias por los nueve meses Te da un abrazo Muchas gracias por el apoyo Chocala, güey A toda madre, güey Sorry, Mefredo Me tardé un chingo Porque estoy bien emocionado Con esta madre Déjame ver el Falcón Dejo Poncho Que te dedico a tres dedos Falcón Poncho Yo no, güey Cállate Qué rico, Aaron Abraham Muchas gracias, güey Hace un chorro No te veía, de hecho, güey Jimomar Muchas gracias por la cine Dice Peyo Saludos a tu squad Manco Y saludos A la cueva del murciélago Saludos El colloñabillo Muchas gracias, Jimo Güey, güey Te digo, la neta No te había visto donar Porque Tu nombre En especial Lo del Jimo Y eso Me hubiera acordado mucho Siempre pongo Cosas para alburear O cosas para hacer Cosas chistosas Muchas gracias, güey Si es tu primera vez Bienvenido Si no, güey Tengo una muy mala memoria Pero Mil gracias, loco, güey Sorry por tardarme tanto Te lo digo de todo corazón Sorry Ulises Adrián Melendres Muchas gracias Saludos de Mazatlán Yo muy buen contenido Muchas gracias Ulises, güey Saludos hasta Mazatlán Me freando Somos paisanos de Sinaloa, loco Qué chingón Yo de ciudad ¿De qué? ¿Qué ciudad? ¿También es de Mazatlán? Sí ¿Tú no eres el Ulises? No ¿Ah? Ah, la madre Estos vatos se pudieron Haber estado besando Y nosotros ni en cuenta Ah, yo una vez Me lo encontré, güey También el Ulises, güey Nos besamos en el mar Cuando las olas Estaban fuertes Se le empezó a llevar La ola y me dijo Ayúdame, Oni Ahí te voy, Julián Todos ¿Qué fueron esos soniditos, Naya? Eh 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 Aquí es cuando ya uno No sabe ni qué hacer Güey, allá se están atacando Mira, allá está un vato Y Pup ¿Cuántos metros son? ¡380 metros! Con razón no llegaba la bala Ahí se está sumando Pup Ay, maldita sea Cacaroto Pup Ahí está, le viene el chaleco Pup Y el vato Adrede lo hace El saltadillo Les tiré el racimo No, que sepan Que sepan Que sepan Ey, viene un carro Viene un carro Por el S Vienen varios Vienen varios Chocates Chocates El otro se bajaron acá Que se vea perrona Así Pum Así como que Como que hubo mucha acción Vehículo inutilizado Explosión Let's do it Pum Que se vea perrona No se ven No se ven Los vatos Ria Uy Escuché pasos Ria Let's go Porque somos la versión Mi respeto Esa mi moña Por hacer esa Acrobacia La neta Qué suerte Que les caí Enfrente Y de espaldas No, de buenas No me cayó Yo le caí Enfrente Porque me hubiera matado Me tardé mucho En reaccionar Que era malo Ah, no tengo dinero Yo le voy a comprar 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 USB USB No más Sí, en Norteamérica Normalmente están Los mejores jugadores De la mayoría De los juegos Competitivos Los mejores jugadores De la roblox Sonido a tu canal Bienvenido Kenneth Entonces Welcome Si puedes dejar tu follow Te lo agradecer De todo corazón Que lo estás siguiendo A toda madre Aquí vas a ver Mucha acción Mucho contenido De ese tipo Buena calidad de video Cuando nos estemos Para repartir Sí A veces pongo un gemido Si la gente Lo pide mucho Si comparten bien Así sí Pero tienen las bifas Ustedes Imagínate Si escucharan aquí Ahí está un vato ¿Chaleco? ¿Ha batido uno? ¿Va a correr el vato Lo más probable? ¿Ha batido el otro? ¿Falta el último Del sniper de aquí? ¿El que está Hincadicto? Está reviviendo Te protegemos Le pegué en el pie ¿Lo ha batido otra vez Al vato? ¿Te falta el que está ahí tirado? ¿Esto es lo que falta? ¿Cómo te fue? Doble bajo Piro la cabeza ¿Eliminados? Nice ¿Gusta yo, bro? Mauri Mauri No te vayas a tropezar Nada más No te vayas a tropezar Es mucho dinero No te vayas a tirar una moneda Y te atropiezas con ella misma O algo No, 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 no Hasta nos podemos comprar Todos autorevidor Con esa madre Pero mira Acá nos las das Para comprar Un sector Y viviré a ti No te vayas a tirar una moneda 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 170, 180 fragmentos No veas sobrado ¿Cuánto tienes aquí ahorita? Ahorita tengo 170 Tengo 150 Nada, de fragmentos Gracias Joel Torres envió 50 estrellas Joe, manda un saludo a mis hijos Que viven en Navo Poisson A ver, déjame David Valdi Muchas gracias por la 50 estrellas Dice ¿Quién es el nuevo integrante? Estamos metiendo Estamos persiando a seguidores A ver, voy a hacer Chingaderas Hasta aquí Esta auto-animación A ver ¿Cómo le hago para...? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pasó? Maui ¿Dónde estás, Maui? Ven Ven Cuando yo te haga el Falcon Punch A la vida real Así te voy a hacer el dedo ¿Viste? Se llama la licuadora Se llama la licuadora Y aquí con el... Ven, Noli ¿Quieres ver cómo te voy a hacer A ti cuando te vea la vida real? Con el puño entero Con el puño entero Me gusta Sí Let's go, plebis ¿Dónde disparan? Ahí, gente Uno más, yo, uno Ah, guarda Ah, sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No quiero ni ir a pulsar Vamos Esos que tiraron recién van de estar cerca Eh, vamos a ver Joel Torres Muchas gracias por las 50 estrellas Sí, no pusiste nada la primera vez Dice saludos No pusiste nada Después saludos Para el Mauri Muchas gracias Joel A toda madre Joel de nuevo Joe manda un saludo a mis hijos Que viven en Abujo a Sonora Te da un abrazo Señores, niños Pero no pusiste el nombre de tus niños Para poderlos saludar Niño, les da un abrazo De su tío Joystick Espero estén muy bien No le hagan caso a muchas cosas que dice Háganle caso a la Yuwoki O háganle caso a lo que viene diciendo Baby Shark Y ya está muy grande para Baby Shark No importa Son babies para él Un abrazo No me importaría uno de día ahorita No tengo No tengo No tengo No me importaría Pero tíralo a ver si aperro Estaba en la tienda Alguien se puede revivir Ah, casi todos No me importaría Que tiraras un UAV Yo tampoco En el aire Acá vienen tres güeyes En el aire Chaleco a uno Chaleco a otro Que tenía rocket El perro El de la izquierda Abatido el de arriba Falta uno Abatido Creo que uno se puede revivir Ey, ya batí a los dos güey Métense Uno se puede revivir Despiadado Tito en la jeta Despiadado Máscara Máscara se ha ido aquí a montones Ah, sí ¿Dónde está? Aquí, está arriba Ataque de racismo What the fuck ¿Dónde, güey? ¿Qué? Te lo juro Se veía en el techo, güey La máscara Y yo volteando al techo ¿Dónde está esta pinche máscara? Oh, Dios mío Santo Muchas gracias, señores Por las donaciones Se los agradezco Tócar son Bienvenidos Vio respeto a los nombres A lo mejor se hubiera hecho Más personalizado Joel Muchas gracias De todas maneras Me has donado bastantito Te agradezco Machine Aquí, aquí acabo de ver a uno ¿Y yo ahí vi? Tengo Sí, sí Ahí va No, no, no Pero no está No está en la parte de arriba Está en la parte del segundo piso Sí, sí, no Es que ¿Dónde están los gráficos bajos Y el reflejo del sonido? Y Moomar envía 50 estrellas Yo, sí, es la primera vez Que puedo donar estrellas Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Ya Estas 50 estrellas Te la cambio Por una de licuadora Guay, guay Me van a reportar De hacker, güey No lo veía Y le tiré, güey No lo veía Y le tiré Y lo maté, güey Me guié, güey Por la mira Por el No mames Maté a dos A dos de golpe ¿O qué fue eso? Les tiré racimo Buen intercambio de racismo Aquí está un vato Más o menos aquí, güey 18 metros Enfrente de mí Más o menos Sí, más o menos Atrasito de esta Atrasito de esta piedra, güey Es que así que es el último Que queda de aquí Acá hay otro vato Te atontaste, mijo Fue demasiado rápido para ti, bitch Ahí viene otro El compa El compa El compa Ahí viene por mí Me puedo revivir, güey Si esa tonta Lo chingo Otro atrás, otro atrás Es el que falta aquí ¿Ganamos? Holy shit, güey Ah, no mames, güey Holy shit, güey Holy shit, güey Holy shit, güey Cuando me levanté Este empezó a recargar el arma Y yo Bueno, se fue contra ti Sí Le aplicó bien ya Porque de todas maneras Tú ya no tenías vida, güey Entonces el Mauri le tiene todo para Sí, brosarle lo que podía Madre, chinazo Los reportan por tangeros Imagínense que me hagan reportar Porque a ese vato le tiré De lo juro le tiré una rama Chiclipe, güey Headshot, güey En la madre, güey En la madre, güey Bueno Son las 2 y media de la mañana Seguimos ya 6 horas directo 7 chicken dinner Muy buenos señores Bueno Maravill Cerrarse Gracias por ver el video